Bueno pues seguimos aquí sus amigos en la empresa de Durango Saludos a todos los copos de Porosville, California Márquenle, compachano Andan pisteando los plebes No se quieren componer Entre licores y damas Seguidos los dan de ver Andan buscando lugares Donde pasarla más bien Cuando andan en Culiacán Los ven por el malecón En San Río Colorado Se pasean por la Obregón En la ciudad de Tijuana Para la revolución El Olivia y el Morlón El Pará y el Parayón El rollo de medianoche Que en Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres Vestido de lo mejor Ya llegó el mes de noviembre Vámonos pa'l Culiacán Se pone buena la feria Los gallos hay que pelear ¿Dónde quedó la lavada Y la banda ¿Dónde está?